Como todos sabemos la primera película de Super Mario Bros ha sido todo un éxito, pero la pregunta del millón, ¿habrá una segunda entrega? Bueno, en mi opinión creo que si tendremos una segunda entrega, ya que algunas cosas no nos quedaron claro, bueno o al menos a mí, como por ejemplo cuando Donkey Kong salvó a todos los prisioneros, solo podemos ver a Luigi y al rey de los Kong salir de las jaulas, pero ¿qué pasó con los pingüinos y el ejército de los Kong? Esto no vimos qué pasó con ellos. También podemos ver a Bowser estar en prisión en el castillo de la princesa, por lo que probablemente escape. También podemos ver a Mario y Luigi cambiar de residencia, ahora estos viven en el reino champiñón, pero sin dejar su trabajo como fontaneros en el mundo humano, por lo que posiblemente introduzcan una nueva amenaza en la que los hermanos tengan que luchar. Y la última, pero más importante, es que en la segunda escena del poscrédito podemos ver que se rompe un huevo y en este aparece Yoshi, por lo que nos hace pensar que definitivamente habrá una segunda entrega.